hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal os traigo un gesto que ha pasado para muchos desapercibido de carlos tercero en esa reaparición que pudimos ver ayer en este domingo de pascua que es algo ya habitual con la familia real británica que aparecen en el castillo de windsor en ese acto religioso a quien no se le pudo ver que ya era más que esperado era a kate middleton junto a guillermo pero hay algo en ese gesto que preocupa por el estado de salud que ahora mismo tendría carlos tercero ayer domingo de pascua pues sobre las 10 y 40 de la mañana podíamos ver como el rey carlos tercero junto a su mujer camila aparecían en esa capilla san jorge para estar en ese servicio religioso que es muy habitual el rey se deshizo en sonrisas cerca de toda la gente todo el público que estaba allí para poder verlo por primera vez tras conocer en el mes de febrero que sufre cáncer sin saber todavía qué tipo de cáncer es pero sí que es verdad que a pesar de verlo más débil más pálido y más delgado intentó estar lo más normal posible para que no empezaran las especulaciones que ya sabéis que llevamos semanas con ellas sí que es verdad que carlos tercero y sobre todo buckingham han intentado difundir bastante asiduamente imágenes de él cuando hacía esas diferentes audiencias por ejemplo aquella primera imagen que vimos con el primer ministro de economía o en otras ocasiones para intentar demostrar que él sigue siendo rey porque muchos está diciendo que daría un paso al lado y que dejaría a guillermo afrontar ahora mismo ser rey con lo que a él le ha costado con el tiempo que lleva esperando ese momento quiere demostrar que a pesar de tener esta enfermedad él puede estar ahí para hacer frente a todo lo que venga cuando se acercaba a esta gente al público que lo estaba esperando les decía que eran muy valientes de estar esperándolo allí con el frío que hacía que como podéis ver en las imágenes les estrechaba la mano y se acercaba a ellos para hablar con muchos algo que dicen que tenía prácticamente prohibido por parte de sus médicos puesto que eso le podía hacer empeorar pero os he comentado justo esto porque ese gesto va un poco a raíz de esta imagen que os acabo de enseñar donde él le daba la mano a todo el público llevaba un abrigo azul marino con una corbata con un estampado náutico todo lo contrario a lo que el resto de familiares llevaban que casi todos sobre todo las mujeres iban vestidas de color verde que es el color de la esperanza se dejó hacer diferentes fotos con todos los que estaban en la primera línea a primera hora se acercó a charlar con varios ciudadanos estrechó manos algo que sus médicos pues parece ser que no han visto del todo bien se ha esforzado en mostrarse lo más cerca posible del público que allí estaba para intentar dar más transparencia ya sabéis que últimamente la casa real británica no es precisamente de lo que estén sobrados aunque todo parecían buenas caras y se había creado o intentar crear un ambiente distendido carlos cuando se sentó en el interior de la iglesia no lo hizo junto al resto de familiares sino que estuvo apartado según nos comentan para evitar una sobreexposición y el riesgo de contagio en un momento de extrema debilidad porque al tener cáncer lógicamente y el tratamiento que está llevando ahora mismo aunque no sabemos si tiene también al igual que que middleton se están realizando una quimioterapia preventiva sí que es verdad que tiene las defensas bajas pero llama bastante la atención que cómo puede ser que con su familia se siente alejado dentro de esa misa y en cambio en la puerta de esa iglesia estreche manos a todo el mundo que había allí sin saber si esa gente le puede contagiar algo o no esto llama bastante la atención quizás que no se quería sentar al lado de su hermano andrés que llamativamente estaba también en ese servicio religioso que ya sabéis que incluso en su coronación estuvo apartado pues quizás nos están intentando hacer ver que no se sentó junto a su familia para no empeorar su estado de salud pero lo único que quería era no estar cerca de su hermano que ya sabéis las polémicas que tiene alrededor en esa misa asistieron también la princesa ana el príncipe andrés que iba con sarah ferguson y también los duques de edinburgo como ya sabemos los grandes ausentes y los que más se les esperaba era los príncipes de gales junto a sus hijos que suelen ir todos los años este año ya contábamos con que no iban a estar desde el palacio de buckingham han precisado que el retorno de carlos tercero no significa que vaya a regresar ya a todos los actos públicos sino que es un movimiento puntual no sólo para reforzar esa imagen que ahora mismo está bastante baja también por lo que hace poco hizo camila por ejemplo que tras tan sólo unos días de trabajo entre comillas pues se tomó unas vacaciones y lo que quiere es de alguna manera fortalecer la monarquía todo apunta que la recuperación de carlos va a ser lenta uno de sus sobrinos peter phillips ha comentado que carlos está frustrado porque el tratamiento se está alargando más de lo que él esperaba por ahora se desconoce cuál va a ser el próximo acto institucional en el que podremos ver a carlos tercero se espera que pueda estar en el próximo desfile que además conmemora su cumpleaños oficialmente hablando ese tropín de color que es en el mes de junio donde ya sabéis que a pesar de que en esa fecha no es su cumpleaños es cuando ellos acostumbran a celebrar el cumpleaños del monarca en ese momento me llama a mí la atención como a unos lo saluda y a otros no se quiere sentar al lado suyo no sé vosotros qué opináis sobre todo esto pero os quería atraer esta noticia a ver qué pensáis me lo podéis dejar como siempre en comentarios vuestros me gustas para que el vídeo lo vea más gente y nos vemos en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.